bueno qué tal amigos ahí continuamos con ustedes miren así que continuamos con otro vídeo más va y acá estamos con la familia acá estamos ya mire echando una refacción por decirlo así ahí tenemos a mi papá también miren ustedes hola amigos bendiciones aquí ya chamorreando vamos a ir como chapinas chamorra decimos ahí nosotros chamorra que todos ve algunos le dicen la refacción ahí está mi mamá y yo disfrutando de sus chuchitos y como es fanática la chuchita también hay que comer mientras estamos en vida hay que disfrutar y papá y que fanático la coca también me desespero no en serio que si oca cola pero no faltando el agua pura también porque si ustedes por ahí tenemos ahí vamos a enfocar también un poquito por acá aquí a miren ustedes que trajimos este galón tenemos agua pura y en estos otros dos también miren porque es más importante el agua pura de ustedes como saben porque el tanto gaseoso también hace mal si hace mal pero miren que la gaseosa sólo trajimos un jumbo si aquí y miren que trajimos un jugo de agua gaseosa y trajimos tres de agua pura usted el juego si no le prestan encendedor no ahorita me lo llevo así gracias pero ahí se la va a pagar mejor le debería de prestar el encendedor cuidado cuidado se puede quemar si así pues miren ustedes y así quedó ya todo adornado miren ahí sí que ya está y aquí está mi mi cuñado faustín mi tío si miren ustedes así queda al final todo miren ya todo bonito ya con sus florecitas y todos pues acá también tenemos al finalito mi tío mi tío mi tío julio mi tío julio suegro de rosy ustedes y quedó bonito todo miren y por acá está al finalito mi primo y al final mi abuelo quedó todo bonito y ahorita refrescándonos con una una coca-cola veis ahí sí ahí está la coca-cola miren ahí está mi mamá está agarrando su vasito miren acá tengo tengo el mío también de agua coca-cola si así es no vieron ustedes que también hacen como casitas miren ajá como le llama este es una capilla y porque adentro que hay como como dos o tres y culturas y no estoy mal ajá hay varias culturas ahí pues y si está más bonito se ve bonito así ya con ajá hay otro también varios han hecho así porque hay personas abusivas que ya vienen si está así como este panteón porque las picardías nunca faltan este estado un panteoncito allá de otro mi compuño que tiene votado esto entonces los picardías hay gente de buen corazón y personas de más corazón si pueden sabiendo que es un humano que está descansando en estas cosas si vienen y le dan como una piedra por ver que hay va si pues siempre el pensamiento es poder lo que está arreglado sí pero eso no se hace no 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 sí pero bueno ahí sí hay pensamiento de cada quien sí pero eso pero nosotros acá y mire continuamos aquí con toda la familia porque porque en esto en estas ocasiones cuando más nos reunimos fue para venir explorar a la familia aquí los finaditos pues sí cada año es donde nos reunimos ya me eché la coca-cola ahorita miren para que vean el agua pura eso me regalan un sí claro que sí a cinco que tal es el vasito de agua pura cree en dios sí que dios se lo pague vaya ajá como no tener la fe y confianza en dios es cierto ustedes y un vaso de agua no se le puede negar a nadie no no es cierto porque el agua pura no la compramos si éste sí ajá va entonces si puede tener como quedado bonito todos ustedes y entonces está bonito y quedó bien adornado todo miren miren hasta una de unas como con maripositas por el olor de la flor y allá está ajá miren ahí está bueno pues el olorcito como las rosas huelen ricos ustedes entonces bajan lo que son las mariposas avispos miren ahí está pero si está bonita todas las rosas de toda clase hay pero también así está el precio están caritas están algo caritas al manojo vale hay manojo de distintas flores que hay ahí vale tiene vale 15 la más baratilla no la más baratilla 18 guagua sí y así como esta rosa miren ustedes tiene un precio ahora esto tiene otro precio igual al igual que estos miren ustedes pero bueno como como vuelvo a decir es una vez por año que se viene a barnar y ahí que se hace todo corazón va y nosotros por acá para refrescarnos ahí con una coca cola y también está el calor a mí ya va así ya tomaste tu agüita tu agua pura hoy sí y no faltando también el agua pura así así es si fue yo le metí otro poquito ahí de agua pura me arreglas otro poquito y por favor no va a ser malo pero hay que tomar agua pura suficiente para que no afecte mucho sí sí lo bueno que trajimos suficiente agua pura usted para que nos alcance ahí porque la familia es grande y entonces también hay que dar el agua pura eso ahí está miren ahorita tomó la gaseosa entonces ahorita hay que tomar lo que es el agua pura mismo para que no haga mal ese ya no sirve calidad pues entonces vamos a ir a echar un vueltazo por allá como está creo que por ahí hay más gente también porque vinieron si no mejor mejor aquí nos quedamos porque tal vez como hay una de algunos que no muy les gusta que los graben mejor no va ajá que mejor no no mejor no voy a ir para allá porque no va a ser que tal vez no quieren que los graben y me voy a ir yo sí mejor aquí sí pues ahí allá están chistinos ya echándose también ahí está la venta de los tacos sí allá está la miren ustedes que ven lo que es la venta de los tacos y por acá también me encuentro ya miren ahí al señor desde aquí le vamos a hablar al señor de los tacos ahí que salude ahí ajá ahí estamos miren ustedes de calidad pues bueno ahí sí que miren ajá ahí ya me mostré tengo esta ahí miren mi tío ahí quiere su aguita aquí estamos ahí como el señor taquero ahí tal vez saluda desde lejos que está haciendo grabado ah sí ah tenemos la venta de los tacos miren bien bien como ustedes ven bahá de que estamos haciendo los tacos ah sí la taquería se llama Tacolima 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 híjuela aquí estamos en el cementerio como es una tradición que todo el mundo celebra sus seres queridos así es y vienen aquí al cementerio pues a dedicarles un poco de tiempo y como hay ahí descansos de sus empresas donde ellos trabajan sí es cierto usted sí también nosotros los taqueros venimos a vender tacos este bebida lo que es gaseosa coca hijo max sí no agarrando el agua pura sí no agarrando las cosas ahí bahá entonces aquí les tenemos tacos mixtos Tacolima lo que es mixto es de res y abobado sí pues están deliciosos ustedes ah sí les queda para chuparse los dedos ahí pues eso piden una porción ya quieren otra porque no les traigo lo que pasa es que no 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 hay de gratis sí hombre sí pues el dueño del canal les debería de venir a invitar a todo aquí bahá es cierto usted tío para que vea que hay más emoción por el canal sí pues ahí el patróncito ya la venía a invitar a un taco no ustedes no está el patróncito por acá hoy no está no está ya me la dime que no hay igual que venga a dejarme híjuela y ahí vamos a decir que servicio a domicilio tal vez tiene sí pues es cierto es que es serio váyanse de broma sí eso yo le comprendo pues si nosotros así somos también nos gusta bromear ah pero no le ganamos patrón sí va jajaja jajaja mira cómo está pegando las tapas de los tacos a ver cómo está haciendo ahí Colima mira Colima cabernos hacia los tacos miren ustedes cómo preparan las tapas aquí señorón miren ahí hasta viene que está el olorcito suelta ay pues agobado es de marrano suelta el olor ¿quieres buen mar? sí es otro suelta dame otro ¿vó más? que dice que dame otro mixto mixto pediste no es así lo que está haciendo es de adubado de 10 no pero yo quiero de res ahorita se ha adubado así que tu esposo se ha adubado jajaja pues ahí entonces ahí al no porque aquí el cuñado va a meter uno este al ahí así se les antoja y van a estar viendo este video busquen al señorón o sea a la taquería Tacolima ahí hay tacos de chuparse los dedos y ahí sí que hay para así es ahí sí si ustedes dicen ¿será que tiene servicio a domicilio? pues él les dirá si tiene servicio a domicilio bueno está bien ahí sí va aquí aunque no hay pero vamos a armar uno ánimo sí a Cali tengo una vaca lo vamos a ir a los tacos tengo una vaca lo vamos a traer los tacos lo enviamos ahí hasta donde cualquier parte del país que lo pida si hasta la puerta de su casa como les llevo a los chingados a los cuates para un fin de año muchas a mí me salió un viejo para ver a otro lado ah pero sabes que Lilo el problema es que hay que ir en burro ay o sea que me estás fregando ah cabrón sí pues entonces sí está bien entonces hay que divertirse ahí que hay que disfrutar también los taquitos ahí que están buenísimos ustedes ajá entonces vamos a dejar el video por acá amigos y bendiciones pues nos vemos hasta la próxima adiós